Hola, mi nombre es Manuel Murillo, soy entrenador de voleibol de playa y voy a liderar los entrenamientos en este segundo semestre en el Politécnico Gran Colombiano. Así que los invito a que hagan parte del grupo y aprendan este increíble deporte lleno de habilidades coordinativas, exigencias físicas y sobre todo fortaleza mental. Así que ya saben, si quieren hacer más fuerte su cuerpo y su mente, acepten el reto y los espero en los entrenamientos.